Como he dicho, tenemos aquí a un invitado ilustre. Todos mis invitados son ilustres, todos los invitados que tenemos aquí en Petube lo son, pero especialmente Carlos. A mí me hace mucha ilusión que hayas venido. Carlos Roca, les presento a ELE, el director de Onda Cero, aquí en Córdoba, del Grupo A3 Media, un grupo importante y con muchísimo peso. No está en cualquier sitio, ¿eh? No, desde luego que no. Estoy en el más grande. Muchas gracias por lo de ilustre. No sé si me siento muy identificado con eso, pero sí, muchas gracias, Ana. Carlos, aparte de estar dirigiendo Onda Cero, que ya tiene historia y todo eso, escribe, das conferencias, tienes una fundación… Cuéntame, ¿cómo te da tiempo a todos? Yo no tengo la fundación. Esto me ha generado alguna vez, hace poco, hace nada, un momento me lo comentaba mi hijo mayor, alguna confusión en ese sentido. Yo soy embajador de la fundación A3 Media, eso quiere decir que yo colaboro desde mi trabajo y desde mi persona con aquello que la fundación me pide, ¿no? Y es verdad que tuve el privilegio en una ocasión de ser distinguido por ellos como embajador, por lo que yo puedo representar para ellos y para el grupo, también en mi vida personal y lo que puedo aportar, ¿no? Pero no, no es que sea la fundación mía, pero la verdad es que me siento muy identificado con lo que hace la fundación A3 Media, naturalmente. Bueno, de alguna manera, cuando… Es verdad, esa rectificación ha estado genial, pero además yo creo que cuando alguien se siente identificado, lo hace de corazón, lo hace suyo. O sea, ya es casi como sí, vale. Es mío en el sentido de que apuesto, ¿no? Yo puedo decirte que yo, haciendo cosas para la fundación A3 Media, he vivido algunos momentos que han sido una experiencia de vida muy, muy, muy potentes. Por ejemplo, te hablo de visitas a hospitales, plantas de oncología, cosas así, y que te han marcado, ¿eh? O sea, a mí esto me ha producido un antes y un después en algunas cosas, ¿no? Sobre todo cuando ves que, desgraciadamente, la vida está hecha para ser difícil, ¿no? Carlos, estamos en tiempos raros, en tiempos extraños, ya no sabemos. Yo creo que se nos acaban los calificativos, para decirlo, porque a mí lo de la normalidad ya me chirría. Llevamos mucho tiempo chirriándome lo de la normalidad. Extraños y peligrosos. Extraños y peligrosos, sin ninguna duda. En los que la gente, todo el mundo, hemos acudido a las redes sociales, estamos acudiendo a una información extra que quizás antes no la teníamos, incluso en esos lazos de tiempo en los que parece que no tenemos nada que hacer. Ahora nos dicen que a las seis de la tarde, bueno, hay unos sitios en los que no podemos ir, porque van a estar cerrados, porque están cerrados, de hecho. Y la radio, que siempre ha sido una compañía fantástica, ideal y un complemento perfecto de la televisión, en estos momentos es casi primordial. Sí, bueno, los medios de comunicación en general, la radio, como decía una persona que yo apreciaba mucho, decía, la radio goza de una excelente mala salud. Porque es verdad que, fíjate, cuando apareció el fenómeno de televisión, parecía que la radio iba a desaparecer y no fue así. Luego, cuando la televisión comenzó a emitir 24 horas de emisión, parecía que la radio iba a desaparecer y no ha sido así. Luego, cuando apareció Internet, parecía que la radio iba a desaparecer y no, al contrario, Internet permite que yo, por ejemplo, que he nacido en otro lugar, que no es Córdoba, me permite que cuando yo voy a cualquier sitio del mundo, pueda ver y pueda escuchar perfectamente lo que está haciendo mi emisora, simplemente entrando en Internet. Y eso te amplifica lo que estás haciendo. Pues sí, la radio se ha convertido en un elemento importantísimo en nuestra vida diaria. Por cierto, aprovecho para decirte, Ana, que el día 26, este jueves que viene, no, el siguiente, vamos a celebrar en Onda Cero Córdoba ya nuestro 30 aniversario. O sea que parece que no, pero la emisora, la emisora, sí, pero bueno, a ver. De forma acotada, claro. Yo quiero decirte, nosotros teníamos preparado un evento muy importante, de hecho, teníamos contratado, incluso ese evento le iba a presentar el monaguillo, pero las circunstancias son las que son y en estos momentos no es posible. Sí pondremos cosas en nuestra antena el jueves 26 que nos recordarán todo este bagaje, toda esta trayectoria que hemos hecho, pero lamentablemente lo que es esa fiesta, ¿no?, pues con clientes, amigos, patrocinadores, colaboradores, compañeros como tú, pues tendremos que dejarlo para un poquito más adelante. Que yo estoy convencido que llegará. Bueno, seguro. Yo soy además una persona creyente y entonces, como tal, tengo muchas esperanzas en que Dios seguro que en algún momento, igual que abrió el mar rojo, pues también abrirá un tiempo nuevo para nosotros y podremos cruzar a otra nueva normalidad, que espero que, si es posible, hayamos aprendido algo y nos permita ser un poquito mejores que lo que hemos sido antes de que esto llegara. Pues, mira, antes de venir para acá, a tu programa, Ana, me ha llamado el presidente del Banco de Alimentos aquí de Córdoba, porque en unos días está otra vez lo de la recogida de los alimentos. Mañana lo tenemos aquí. Mañana, donde tú estás sentado, lo voy a estar aquí, es cuando seca. Estábamos hablando de lo absolutamente impresionante de lo que está ocurriendo, porque más allá de las muertes, más allá de la economía, más allá de la caída de facturación prácticamente en todos los negocios, lo que hay es un pesar grandísimo y profundo en muchísimos corazones. Y esto se traduce en personas que no tienen la opción de salir adelante, en este caso económicamente, necesitan recurrir a un banco de alimentos, pero también hay otras muchas personas que están muy tocadas a nivel psicológico, a nivel emocional, porque salir adelante de esto no es fácil. Y cuando salgamos de aquí, no te quepa duda, Ana, de que vamos a salir con heridas, unas cuantas. Yo soy una convencida de eso. A mí hay mucha gente que me dice, ¿de verdad tienes ganas de sonreír? Sí, sí que tengo ganas. Y además, creo que incluso mucho más ahora, que yo siempre he sido una persona muy positiva, pero al resultado de todo lo que tengo alrededor, creo que debemos, estamos obligados y los medios más todavía a transmitir. No significa frivolidad en ningún caso, porque precisamente constatamos muy de primera mano la realidad, una realidad que incluso muchas veces no se ve a través de las pantallas o no se escucha a través de la onda, y la estamos constatando muy directamente. A lo mejor no podemos ni siquiera llegar a contar todo lo que estamos viendo. Pero la verdad es que tenemos que enseñar otra cara, tenemos que dar otro ánimo. Parecía que antes quien iba al Banco de Alimentos eran personas que podían vivir en la marginalidad, en la mendicidad, en diferentes estratos sociales, y hoy no es el caso. Hoy hay, seguramente hay muchas personas de las que nos están viendo ahora mismo, que tienen serias dificultades para llegar a fin de mes, que abren su nevera y que lo que ven ahí, pues, te encoge el corazón. Bueno, pues ahí tenemos una oportunidad dentro de unos días en la que todos podamos colaborar, nosotros como medio de comunicación, y los ciudadanos también, pues, aportando, pues, aquello que puedan en los bancos de alimentos, que seguro que serán bien recibidos. Pero tú no me habías invitado aquí para hablar de mi libro. Sí, ¿sabes qué pasa? Que justamente estábamos como conectados, estaba pensando. Yo he venido aquí para hablar de mi libro. ¡Ahí está! ¡Ay, quería lloverte! ¡Ay, quería lloverte! ¿Qué pasa aquí? ¿Que no vamos a hablar de mi libro? ¿Esto qué? Claro, pero esto es lo que pasa, claro. Bueno, somos dos buenos conversadores, y nos vamos a juntar, y hay muchos temas para hablar, y todo es muy interesante, además contigo uno empieza a hablar y no se sabe nunca cuándo va a terminar. Bueno, venga, que me trae un libro, el noveno libro. Sí, ya ves. Es que dime cómo lo haces, porque de verdad que yo que tengo familia, yo que escribo también, digo, ¿en qué momento? Porque yo me quito ahora al sueño, no sé qué harás tú. Bueno, mira, este libro se ha publicado ahora en el 2020. Sí, enséñalo, enséñalo, que trae cómo es, cómo es, no, no, enseña el libro, hombre, claro. Pero yo tardé tres, lo escribí entre el 2017 y el 2020. Te puedo asegurar que en tres años, hay muchos momentos en la vida que te dan para escribir. Además, yo soy un absoluto convencido de que uno siempre tiene tiempo para aquello que quiere tener tiempo. Cierto. Punto. O sea, hay quien dice, yo es que no tengo tiempo para nada. Yo digo, depende, probablemente no tendrás tiempo para lo que no te gusta, pero si una cosa te interesa, ya seguro que buscas tiempo. El día tiene muchos minutos, tiene muchas horas, tiene muchas cosas, ¿no? Y bueno, y además esta es, pues como te he dicho antes, yo tengo tres grandes pasiones en mi vida. O sea, Dios, mi familia y escribir, ¿no? Además de, por supuesto, mi trabajo, que es lo que me da el pan con el que subsistimos, pero esto es una pasión y además es terapéutico, ¿sabes? O sea, es muy bien. Cierto, sí que lo es. Hablar del Imperio Zulú, cuéntame en qué momento, porque además tus temas en tus libros no son cotidianos, digamos. O sea, ¿a dónde te vas? ¿Qué es lo que te hace? Porque el que escribe de repente, a lo mejor incluso va pasando por la calle y ve algo y dice, uf, este tema me interesa, puedo desarrollar incluso en serie de billetas para escribiendo. Dime tú a mí en qué momento el Imperio Zulú te habla a ti y te dice, Carlos, escribe. Vamos a ver, sí. Los novelistas, que yo no soy novelista, yo soy ensayista histórico, entonces los novelistas necesitan imaginación. Yo no necesito imaginación. Yo lo que necesito es conocer una historia, estructurarla y contarla. En mi caso, además, lo hago, si me permite la expresión, con un sentido más periodístico, con una reacción más periodística. Eso hace que algunas personas crean que cuando compran un libro mío y lo leen, les parezca que ha leído una novela, pero no es el caso. Bueno, es que tiene un estilo novelado, ¿sí es cierto? Efectivamente. Tu estilo es novelado. Eso sí es así. Hace que sea mucho más ameno, porque muchas veces hay gente, el hecho de decir novela histórica, uf, como que le echan un poco para atrás, que quede mentir eso, desde luego, que la novela histórica es fantástica. Claro. Pero tu estilo hace que diga, ¿y qué va a pasar a la siguiente página? ¿y qué va a pasar a la siguiente página? Bueno, yo además estoy muy especificado, yo soy africanista, yo me identifico como tal, porque a mí lo que me gusta es la parte de la historia que tiene que ver con África, y si incluso quieres ir cerrando más, te diré que África durante el siglo XIX. Es la época de los grandes descubridores, es la época de Livingstone, es la época de la expansión colonial, en fin, me aporta mucho, y además me aporta mucho desde los diez años, que es cuando yo comencé con esta historia. Qué curioso. Sí, sí, sí. ¿Cómo te llega a ti eso? Pues mira, me llega por dos maneras. Una es porque mi padre me regala una novela, y era la novela de las minas del rey Salomón, de Reidel Hagar, o sea, hoy pensar que un niño de diez años se ponga a leer una novela es casi imposible, pero yo siempre digo, pero es que además nosotros no leemos ni la fecha de caducidad del yogur, con lo cual, pues, ponerte a leer es todavía más tremendo. Y ahí se me abre un mundo muy interesante, que es el mundo de África, que ya me cautiva. Y luego, en el año 1981, yo veo una película que me fascina mucho, es una película protagonizada por un joven actor que en esos momentos estaba despuntando, aunque la película es de años anteriores, que es Michael Caine, que nosotros lo conocemos así, aunque su verdadero nombre no es Michael Caine, se llama Michael Wojtaker. Lo que pasa es que había visto la película de El botín del Caine, y dijo, ay, mira, pues voy a cambiar el apellido artístico y me voy a coger lo de Caine. Y un gran actor, que era Stanley Baker, que por cierto, murió aquí en España, en Málaga. Y hicieron una película maravillosa que se llamaba Zulú, y yo vi esa película, oye, y me quedé enganchado con esa historia, ¿no? Claro, yo entonces era preadolescente, tenía muy pocas opciones, prácticamente nulas de viajar, imagínate, ¿no? Sin embargo, desde entonces, y cualquier persona que yo conocía que sabía que iba a Inglaterra, porque esto es un tema muy inglés, ¿verdad?, yo ya le pedía que me pudiera traer toda la información que estuviera relacionada con el tema que yo toco, ¿no? Y de hecho, a los 16 años fui por primera vez a Inglaterra, y lo primero que hice nada más pisar Londres fue buscarme una librería, y en mi torpe inglés, que sigue siendo muy torpe, no ha mejorado absolutamente nada en 40 años, yo casi diría que ha empeorado, pues todavía sigo cada vez que tengo opción con esto, ¿no? Y la verdad es que desde entonces se me abrió un mundo, el mundo de las instituciones, de los museos, me especialicé en un área concreta, como era ese tema, y ahí sigo, Ana. Y de momento no tengo mucha intención de moverme, porque en España se publican entre 38.000 y 45.000 libros al año, que se dice pronto. Eso significa que a un librero le llegan una cantidad de novedades impresionantes, y hay quien escribe absolutamente de todo. Yo no, yo estoy en una zona muy concreta, estoy cómodo en ella, y además en lengua española, en todo el mundo, soy la única persona que escribe sobre esto. No me interesa moverme de ahí, ¿me explico? Ya está. Tan sencillo como eso. De momento estoy ahí. Tengo otros planes a futuro, pero de momento estoy ahí. Bueno, te tendré que traer entonces otra vez para que me lo cuentes, claro. El Imperio Azulú, ¿qué voy a saber del Imperio Azulú? Bueno, pues vas a saber de que nunca hay enemigo pequeño y que no se debe de menospreciar a nadie, porque cuando los británicos llegan a Zululán, y dentro de la expansión colonial de la época de la Inglaterra victoriana, estaban acostumbrados a que el mundo era suyo. Si tú coges y empiezas a colorear en rojo cómo era el mapa mundi del mundo en el siglo XIX, uno queda abrumado de ver la influencia que tenía el Imperio Británico en ese momento, el mayor que ha existido jamás. Claro, ellos pensaban que llegar allí sería un paseo militar, pero se encontraron con un pueblo que a los siete años empezaba la formación marcial de todo muchacho, como en Esparta. Eran espartanos negros, por decirlo de alguna manera. Aunque el término negro hoy quede despectivo, no lo digo en ese sentido. Pero porque ellos mismos podían identificarse así y claramente se sienten identificados con esa otra cultura, porque yo he viajado allí, he hablado con ellos y sé muy bien de lo que estoy hablando. Y entonces, claro, se encontraron con una sociedad muy militarizada y una sociedad muy fuerte, y los británicos tuvieron, concretamente en Zululán, la derrota más grande que jamás ha tenido en la historia un ejército colonial. O sea, que tropas modernas fueran derrotadas por un pueblo que vivía prácticamente en el neolítico, pues era inconcedible. Un hecatombe. De hecho, sí, sí, bueno, lo fue. Estamos hablando de que esto que yo estoy contando aquí en mi libro provocó la caída del todopoderoso primer ministro británico Benjamín Disraeli. O sea, esto es como, no sé, pensáramos en el mayor líder mundial. Bueno, ahora, desgraciadamente no hay muchos líderes mundiales. Bueno, iba a decir eso, a ver, ¿a quién miramos? Si miras al horizonte, lo que se ve es bastante escaso, precario, y me guardo otros calificativos. Pero hubo un tiempo hoy tuvimos un Churchill, tuvimos un Mahatma Gandhi, tuvimos un Nelson Mandela, hasta una Margaret Thatcher incluso podemos poner ahí. Hoy no, pero pues imagínate que un acontecimiento acontecido en un rincón del mundo perdido hubiera provocado la caída de cualquiera de estos grandes hombres. Pues esto es exactamente lo que ocurrió, pero extrapolado al siglo XIX. De hecho, este es un tema que yo, por ejemplo, suelo publicar un libro sobre esto cada dos o tres años. Esta es la media que yo llevo de publicación y los acuerdos editoriales que tengo. Porque además siempre tienes que dejar un tiempo entre un libro y otro cuando es de la misma temática. Pero en Inglaterra pueden aparecer perfectamente de media 10 o 12 libros al año sobre esto. Imagínate de lo que estoy hablando. Le sigue doliendo, le sigue doliendo, le hace pupa. No pueden creer, no consiguen olvidarlo. No, y porque además es como la lucha entre David y Goliat, al final estos serían David, los zulúes serían David y los ingleses serían Goliat. Claro, es que además prácticamente quién sitúa en el mapa dónde está esa población. Eso te lo digo ahora. Sí. En aquel entonces, o sea, sería totalmente inexistente. Es claro, ¿de dónde salen estos? Claro. ¿Estos quiénes son? Claro. Bueno, de hecho hay una frase muy célebre de Benjamín de Israel y cuando le dan el notición en el número 10 de Dominic Street, que llega allí un mensajero colonial para darle la noticia de que nada menos que mil de sus casacas rojas han sido destripados allí, dice que luego además en toda esta historia, unos meses después, muere allí en Zululandia, muere el hijo de Eugenia de Montijo y Napoleón III. Con lo cual hay sangre española nuestra que ha sido derramada en esas tierras. Entonces él dice una frase que es, ¿quiénes son estos zulúes? ¿Quién es este pueblo extraordinario que vence a nuestros generales, convence a nuestros obispos y acaba en un día con una gran dinastía? Pues esta es la pregunta que entonces y ahora todavía hay mucha gente que se hace. Bueno, y porque además la historia nunca pasa de moda. ¿Me explico? Indiscutiblemente. Dentro de unos años… Siempre hay que volver a la historia para saber quiénes somos. Efectivamente, efectivamente. Hay que mirar hacia atrás para saber también a dónde vamos. También, también. Bueno, no sé si… a saber cómo nos vamos a perder, hasta dónde vamos. No lo sabemos muy bien. Un libro que se hace… bueno, yo creo que leer siempre hay que leer, pero de la manera que lo estás contando, a mí me están dando ganas. Sé que es el único libro que tienes ahora mismo, me están dando ganas de quitártelo. Sí, sí, sí. Tengo que pedirle a la editorial más y que me entrega alguno. Solo me queda este. Bueno, lo que tenemos que hacer es comprar libros, que es lo que hay que hacer, porque… Bueno, este libro está en todas las librerías. Está en todas las librerías. Me imagino que también estarán en la plataforma. Por ejemplo, y aquí físicamente, en Córdoba, en la Casa del Libro, que además fui ayer a ver si estaban, ¿no? Digo, si voy a venir aquí, no están todavía los libros, ¿no? Y, efectivamente, y además lo habían puesto al lado del Yigual. Y digo, caray, han puesto mi libro al lado de… De animales a Dios, os digo, caray, que es verdad que el que está al lado, bueno, que está ya en la 53 edición, ¿no? Pero, en fin… No te quito el mérito. No te quito el mérito, que lo doy yo muy grande. No, a ver, vamos a ver, entrar en una librería… Sí, y ver tu libro y pone… No sé qué dirá otro. A mí no me importa reconocerlo, pero es así. Y ves que hay un libro tuyo que está con uno de los grandes, dices, ¡ostras! Yo soy guay. No sé si soy guay, pero dices, lo he escrito yo, ¿sabes? Y te produce satisfacción. Y además lo has escrito tú por esa información. Y además no me importa reconocerlo. Claro, bueno, además… Me produce satisfacción personal. Creo que debemos que debe ser así, además, y una cosa… Detrás de ese libro intuyo, además, por tu forma de ser, tu carácter y todo, que hay muchísimo trabajo, hay mucha documentación, tú mismo lo has dicho, que es un ensayo, entonces hay datos que son los que son, son los datos correctos, con lo cual has tenido que buscar y hurgar, me imagino, en sitios muy recónditos que a lo mejor para otros serían muy difíciles de llegar. No, mira, por ejemplo, por supuesto, aunque yo he estado en museos y he pedido documentación, hoy hay una cosa fantástica que se llama Internet en ese sentido, ¿no? Entonces, tú imagínate que contactas con el Museo del Real Regimiento de Gales, les escribes, les dices que quieres una documentación específica de determinado batallón de infantería. Lo primero que hacen es que se sorprenden y dicen, pero usted… ¿Qué pasa? Está malo. ¿Usted de dónde es? ¿De qué planeta ha venido usted? Porque, claro, dice, mi inglés ya te he dicho que no es el mejor del mundo y he escrito menos todavía, pero al final te defiendes. Inmediatamente se te abren todas las puertas de lo que necesites, ¿no? Mira, una de las anécdotas más fascinantes que yo he tenido en mi vida con relación a esto es que llegó un momento en que, no sé si lo sabes, pero si no te lo cuento, a mí me recibió la Casa Real Zulu en Sudáfrica. No lo sabía. Claro, pues, a ver, ¿quién es este señor? Y la verdad es que fue un encuentro maravilloso, estuve con el príncipe, tú piensas en un príncipe, pues hay que pensar en un príncipe, en ese caso ya era un hermano del rey, y la verdad es que fue una cosa, nos trataron de maravilla, fue un recorrido, además, por todo su país, por lo que era el país de entonces, por el país moderno, ¿no? Y recuerdo una conversación con un colega periodista nuestro, en ese caso del Sunday Times, de Ciudad del Cabo, y él me decía, que por cierto, luego, además, hice cierta amistad con él, y me hizo el prólogo de uno de mis libros, me decía, dice, pero vamos a ver, es que un inglés venga aquí para escribir sobre los zulúes, puedo llegar a entenderlo, pero que haya un español que venga, y es curioso, porque no he sido el único, fíjate que aunque no han sido de manera temática, hay otros que sí han hablado del pueblo zulú, uno de ellos, a quien tuve, además, la oportunidad hace muchos años de hacerle una entrevista y conocí, fue al magnífico escritor Javier Reverte, que falleció, lamentablemente, la semana pasada, uno de los grandes ensayistas y grandes periodistas que ha tenido este país, y, además, escritores. Pues bien, él ha estado en esa misma tierra de la que yo cuento, y, de hecho, en el libro Vagabundo en África, hace mención de ello. Antonio Pérez Henares, Chani, que también me hizo el prólogo de otro de los libros, yo todos los que sé que han estado allí les busco para que, efectivamente, pues también ha estado allí visitando esta tierra, es decir, que al final, tú te puedes creer el único loco que hay en el mundo con esta historia, pero no. Está muy acompañado. No, y al final también te das cuenta de que cuando consigues sacar nueve libros con la temática mayoritaria de esto, aunque he podido hablar también de otras cosas, pero la mayoría tienen que ver con esto, es porque hay un público que le interesa, y, además, siempre están ávidos de información, y como lo importante es reinventarte y volver a contar las mismas cosas, pero de otra manera, con lo cual terminas llegando a la gente. Y en eso estoy. De hecho, te digo que ya prácticamente el que saldrá dentro de dos o tres años, si Dios quiere, ya lo tengo casi listo. Y ese se va a ir a las mil páginas, o sea que... Eso es lo que tenemos para estar leyendo tranquilamente. Espero que en esa ocasión, cuando ya estemos leyendo el siguiente libro de Carlos Roca, estemos leyéndolo desde una playa, y no desde una casa, desde cuatro paredes, porque nos tengan confinados o alguna historia extraña. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Yo estaría aquí, yo qué sé, no sé cuánto rato podíamos estar. Gracias a ti y gracias a los que nos ven también desde casa. Sí, claro, lo que nos hace falta saber es que aquí vamos a tener que hacer una reivindicación. Amparo, no sé qué te parece a ti, pero terminar nosotros con la cervecita y la tapa de la tortilla sería estupendo ya, redondear ya en Córdoba TV. Como dice el Evangelio de Marcos, que lo dice un gran siervo de Dios que conozco hace muchos años, a mí me gusta mucho ese Evangelio porque sale muchas veces la expresión después de estas cosas, y entonces siempre hay un después. Siempre hay un después. Siempre hay un después. Por tanto, pues también habrá un después del COVID. Así que tenemos que tener, miremos, y esperanza. Está clarísimo. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar con lo que está diciendo nuestro compañero Carlos Roca, director de Onda Acero aquí en Córdoba. Su libro, El imperio Zulú, que no se nos olvide que él venía a hablar de su libro. Y casi, casi, que no lo hemos tocado. Bueno, así que hemos estado hablando de él, es su magnífica labor. Nosotros ahora nos vamos ahí, Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias.